Sergio Fajardo también mostró su disgusto con el presidente Petro por nuevo cargo de Armando Benedetti. Lamentable elección para Colombia. El excandidato presidencial compartió en su cuenta X una foto de Gustavo Petro y Armando Benedetti dormidos en un avión y cuestionó su nuevo cargo dentro del gobierno nacional. El lunes 25 de noviembre de 2024 se anunció un cambio en el gobierno del presidente Gustavo Petro que ha generado gran interés en los últimos meses. El retorno de Armando Benedetti al país. Benedetti anticipó la noticia informando que renunciaría a su puesto como embajador de Colombia de la FAO, la agencia de la ONU para la agricultura y la alimentación con el fin de asumir el rol de asesor del presidente Petro. Esta situación provocó una ola de reacciones y críticas hacia el gobierno nacional y al presidente de la república Gustavo Petro Urrego. Entre los comentarios que cuestionaron la nueva designación de Benedetti el excandidato presidencial Sergio Fajardo por medio de su cuenta X comentó lamentable elección para Colombia. El nuevo asesor presidencial lo hizo público ante los medios al afirmar que yo empiezo mañana y la oficina mía va a quedar cerca a la de Laura Sarabia y a la del presidente de la república. Debido a esto Sergio Fajardo expresó su descontento ante el nuevo cargo de Armando Benedetti afirmando que reencuentro entre Benedetti y el presidente Petro desde su colaboración en la campaña hasta su actual cercanía en la casa Nariño es una lección lamentable para el país. Según Fajardo, esta situación refuerza la desconfianza y falta de respeto hacia los políticos en la sociedad. El excandidato presidencial denuncia que con esta decisión se pone de manifiesto una mentalidad donde todo vale, lo que considera como la esencia de una corrupción que según él asfixa el país. Adicionalmente compartió una foto que se ha compartido en varias oportunidades de Gustavo Petro y Benedetti durmiendo en un avión mientras el actual presidente estaba en su campaña. Por fin, Benedetti y el presidente Petro de nuevo juntos, en campaña en el avión y ahora en la casa de Nariño. Lamentable elección para Colombia. Corazones políticos son las personas en quienes menos se confía y respeta en nuestra sociedad. Hoy vemos en acción la mayor expresión de la viveza, del todo vale, esencia de la corrupción que nos adeva, la indecencia, el irrespeto y la vulgaridad, de la violencia contra las mujeres, etc. En fin, lo que falta, escribió el exalcalde de Medellín por medio de su cuenta de equis. Y no es la primera vez que el político paisa dejó mensaje en su cuenta de equis criticando a la hora funcionario del gobierno nacional. Pues en un post, en agosto, reaccionó a las confesiones de Ángela Benedetti, hermana de Armando Benedetti, sobre promesas de puestos durante la campaña de Petro. Además, comentó la investigación que había en ese momento en contra del ex embajador de Colombia ante la FAO. Pagan para llegar, llegan a robar. Los hermanos Benedetti nos están dando de qué hablar. Ángela confiesa promesas de puestos en la campaña de Petro. Y seguimos esperando respuestas sobre el embajador Armando y su investigación. Increíble, comentó el ex gobernador de Antioquia en su cuenta de equis. Armando Benedetti, quien deja su cargo como embajador de Colombia en Venezuela, detalló en una entrevista con Caracol Radio las razones de su incorporación al gobierno. Durante la conversación también habló sobre su salud mental, su papel en la administración y las controversias en las que ha estado involucrado anteriormente. Benedetti afirmó que su regreso se debe a una invitación directa al presidente Petro. Llegué aquí como asesor político y el presidente me hizo un llamado para trabajar en esta función, dijo. Benedetti mencionó que sostuvo una reunión de casi dos horas con el presidente, durante la cual abordaron varios asuntos, como los desafíos que enfrenta el gobierno en el Congreso. También participó en la reunión Laura Sarabia, una asesora significativa en el entorno presidencial con quien Benedetti deberá colaborar estrechamente. El ex embajador subrayó su deseo de intervenir en la gestión de las relaciones entre el gobierno y el Congreso, afirmando que su experiencia podría ser crucial para impulsar las reformas principales de la administración.